Desde que los andinistas volvieron al poder en Nicaragua en 2007, Venezuela ha sido uno de sus principales aliados, principalmente en la forma de cooperación petrolera. Se calcula que Nicaragua anualmente recibe unos 10 millones de barriles de petróleo venezolano, pero la cantidad de dinero en la cual se traduce ha cambiado con el tiempo. No es lo mismo tener el barril a 100 dólares, el barril que a 40, y eso nos afecta y nos estamos amarrando los pantalones, como se dice. Según el Banco Central de Nicaragua, entre el año 2010 y 2013, Nicaragua recibió de Venezuela más de 500 millones de dólares anuales en concepto de cooperación, pero a partir de 2014 esta cifra empezó a disminuir. Ahora algunos analistas temen que la ayuda siga cayendo y se vean afectados los proyectos sociales que financia el gobierno en un momento en que el precio del barril de crudo venezolano es un 54% más bajo que un año antes. No obstante, las autoridades de ambos países dicen que la ayuda va a continuar. No hay ni un ápice de cambio en la relación bilateral en la cooperación petrolera entre Nicaragua y Venezuela. La cooperación petrolera entre ambas naciones fue firmada por los presidentes Daniel Ortega y Hugo Chávez en 2007. Los fondos han sido operados al margen del presupuesto nacional y manejados por una empresa privada de capital nicaragüense y venezolano llamado Albaniza. El acuerdo estipula que el 50% de la factura petrolera enviada por Venezuela se paga en 90 días y el otro 50% se financia a 23 años con dos años de gracia y un interés del 2% anual. Este segundo 50% se divide en un 62% para el desarrollo de programas productivos y el 38% restante para programas sociales. Al disminuir el precio del petróleo, también disminuirá la cantidad de dinero que se percibe. Hay un perjuicio para Albaniza, que ahora tiene menos recursos para poder distribuir. Adicionalmente, este economista cree que los términos del acuerdo podrían cambiar en los próximos meses. Escuché decir al asesor económico del presidente de la república que si Venezuela nos ha ayudado en tiempos críticos, pues ahora es la oportunidad de que los países del ALBA ayuden a Venezuela. ¿Y cómo van a ayudar? Pues reduciendo el nivel de concesionalidad y pagando un poco más. Las autoridades venezolanas han dicho que su capacidad de producción de petróleo aún está por encima de otros países productores. Por ello, a pesar de la difícil situación económica que viven y la baja en el precio internacional, su colaboración con Nicaragua y con otros gobiernos aliados continuará. Para CNN, Samantha Lugo, Managua.